Hasta un total de 475 policías municipales fueron desplegados en el operativo de seguridad que se llevó a cabo el pasado sábado para la manifestación del Día del Orgullo Gay 2014. Muchos de ellos vestían de paisano para estar involucrados con los manifestantes y poder controlar in situ todos los temas relacionados con la seguridad del evento. Para pasar desapercibidos, los agentes que patrullaban de incógnito por las calles del centro madrileño lucían pulseras y otros detalles con la bandera gay, pantalones cortos ajustados y vestimenta en general muy similar a la que llevaban la gran mayoría de los participantes en las marchas. Así, podían identificar a personas sospechosas a la salida del metro o poner sanciones por acciones indebidas como micciones o el consumo de alcohol y otras drogas. Con todo esto nos podríamos hacer una idea de cómo iría un agente de policía el sábado por las calles de Madrid y no quisiera ser reconocido. Si están en Chueca, deberían llevar pantalones cortos, color salmón, que son poco discretos, zapatos coloridos y con una plataforma considerable, una camiseta de tirantes y una riñonera. Sería un look casi perfecto para integrarse en las fiestas del orgullo. Pero si lo que quieren es poner sanciones en cualquier parque de la geografía española, su look cambia para ponerse unos pantalones largos, si es posible de chándal, camiseta de alguna discoteca y, cómo no, la riñonera que no falta nunca. Conclusión, siempre que salgas de tu casa, mira alrededor. Alguien puede ser policía y estará velando por tu seguridad, pero también puede que te esté observando a ti para poder irse de compras y poder trabajar al día siguiente.